Salía Leibar con esa camiseta número 12 recordando a su afición pero apenas un minuto necesitó el Villarreal para aguar la fiesta de Leibar. Gerard Moreno hoy en plan asistente daba el primer gol a Moï Gómez. En este robo de balón de Trigueros el segundo se lo daba en bandeja a Carlos Baca. Se le ponía muy mal el partido a Leibar con este 0-2 con el que se llegaba al descanso. A pesar de que dispuso de un penalti el equipo de Mindy Leibar pero lo desaprovechó Esteban Burgos. Lo paró Sergio Asenjo. En la segunda mitad de Leibar va a recortar distancias con este tiro de Serge Henry que sorprende a Sergio Asenjo. Le daba vida a Leibar este tanto del delantero. Ahí daba el gol el árbitro a instancias del VAR. Un Villarreal que se quedaría con 10 por roja directa para Etienne Capot. Y en los últimos instantes este contragolpe otro pase más de Gerard Moreno para Pedraza va a significar la sentencia para el Villarreal. Divitrovic que había parado varias no pudo evitar esta ganó el equipo de Emery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!